Darío Noticias El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró el miércoles que su régimen no ha desistido de construir un canal interoceánico en Nicaragua, reviviendo así la obra fallida vinculada por Estados Unidos para lavar dinero. Poco hemos hablado del canal en estos tiempos, recordar que está nuestro compromiso de ser trabajando por la construcción del canal por Nicaragua. El líder campesino del movimiento anticanal Medardo Mairena señaló en una rueda de prensa que el gobierno de Nicaragua con esa ley ha pretendido despojarlos de sus propiedades. El chino ya debió de haber más bien derogado la ley 840, que es una ley totalmente violatoria a nuestros derechos humanos constitucionales, porque con esa ley ha pretendido despojarlos de nuestras propiedades, robarnos nuestras tierras, porque no hay otra palabra mejor que podamos decir. Desde Costa Rica, las reacciones de exiliados nicaragüenses y representantes de movimientos sociales han señalado que el gobierno de Daniel Ortega esconde una serie de ilícitos a través de este proyecto y que retomarlo tras años de silencio es para de enviar la atención por los crímenes cometidos en el país. El dictador Ortega volvió a amenazar a los campesinos con volver a reiniciar el proyecto del canal, pero estamos muy claros que es un acto de desesperación, que el régimen de Ortega quiere desviar la atención de todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en Nicaragua. Advertimos al Poder Judicial y a toda la ciudadanía que este megaproyecto era enormemente oscuro en relación a las fuentes de financiamiento y que había sido creado un entramado de sociedades de maletín para encubrir las actividades ilícitas que pudieran estar vinculadas a este proyecto. Por su parte, la ex comandante guerrillera Dora María Telles apunta a que Daniel Ortega lo que pretende es vender otra fantasía para estafar a los nicaragüenses. Otra vez Daniel Ortega apareció con el cuento del canal. Ahora para tratar de estafarnos de nuevo porque Ortega sabe también, como lo sabemos todos, de que después de 72 meses en que no aparece dinero para construir ese canal, pues simplemente la concesión está muerta. Ortega la quiere revivir, pero además la quiere revivir para vender algo, para vender otra fantasía. El pasado 14 de junio se venció el plazo de seis años establecidos en el Acuerdo Marco de Ejecución e Implementación con la empresa china HKND, propiedad de Wang Yin, quien no demostró tener el financiamiento para hacer realidad el proyecto farónico del régimen orteguista hasta la empresa concesionaria HKND, propiedad de Yin, cerró sus oficinas en Managua. Desde Nicaragua, para Voces en Libertad, Francisco Torres Tapia.